Muy buenos días, estimadísima señorita y señor estudiante, me da muchísimo gusto realmente volvernos a encontrar en esta nueva jornada de trabajo, esperando realmente que la jornada sea productiva, que podamos alcanzar con todos los objetivos que nos hemos propuesto. Para mí siempre es un privilegio trabajar con ustedes, así que aprovecho este espacio para decirles que nos vaya de la mejor manera. De acuerdo con la política de la asignatura, vamos entonces a iniciar registrando la lista, para lo cual les pido por favor que en el momento que nombre a cada estudiante, me prenda la camarita para poder asentar la asistencia en la lista. Señorita y señores, Abad Mónica, Abad Mónica. Buenos días, ingeniera, presente. Hola Mónica, bienvenida, buenos días, muy bien. Arias Cristina, Arias Cristina. Inge, ¿cómo está? Buenos días, presente. Buenos días, que gusto saludarla, bienvenida. Atienza y Doris. Inge, buenos días, presente. Un gusto saludarla, Luis, bienvenida. Burneo Luis. Burneo Luis. Inge. Hola Luis, buenos días. Saludarlo también, bienvenido. Cabrera Isaac. Cabrera Isaac. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Cabrera David. Buenos días, ingeniero, presente. Bienvenido, buenos días. Campos Marisol. Campos Marisol. Buenos días, ingeniero. Hola Marisol, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días, ingeniero. Campo Verde, Dalton. Campo Verde, Dalton. Campo Verde, Dalton. ¿De dónde se comunica Dalton? Porque él siempre tiene dificultades en cosas. ¿De dónde se comunica él? ¿De aquí de Loja o de la provincia, tal vez? Él siempre tiene dificultades en comunicarlo. Castillo Cati. Castillo Cati. Buenos días, ingeniero, presente. Bienvenida, buenos días. Celi Leidy. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenida. Espinosa Leslie. Espinosa Leslie. Espinosa Leslie. Espinosa Leslie. Hola, ingeniero, presente. Hola, Leslie, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida también. Espinosa Evelyn. Espinosa. Buenos días, ingeniero, presente. Hola, Evelyn, ¿cómo le va? Bienvenida, buenos días. González Blanca. González Buenos días, Ingeniero, presente Buenos días, que gusto saludar, bienvenida Guamán Alonso Buenos días, Ingeniero, presente Hola Alonso, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días Guamán Marco Buenos días, Ingeniero, presente Marco, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido Herrera Greimi Buenos días, Ingeniero, buenos días Greimi, ¿cómo está? Bienvenida, buenos días Caramillo Yuri Buenos días, Ingeniero, presente Presente Yuri, prendame la camarita Yuri, la camarita prenda, por favor Presente No, prendame la camarita, Yuri Tiene la cámara pagada A ver, ¿dónde está Yuri? Está encendida Ya Jiménez José Jiménez José Presente, Ingeniero, buenos días Bienvenido, buenos días Ordóñez Cleber Presente, Ingeniero, buenos días Cleber, ¿cómo está, Cleber? Buenos días ¿Paso, Cate? Orellana Noé Orellana Noé Orellana Noé Noé Presente, Ingeniero Buenos días, Ingeniero ¿Cómo está, Ingeniero? Buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido No le veo en la... Buenos días, Ingeniero Presente Buenos días, muy bien, Noé Perfecto Orellana Yesica Orellana Yesica Buenos días, Ingeniero Presente Hola, Yesica, ¿cómo está? Buenos días Quesada Jefferson Quesada Jefferson Quesada Jefferson Buenos días, Ingeniero Presente Hola, Jefferson, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? Este... Riategui César Riategui Buenos días, Ingeniero Hola, César, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días Jovalino Allison Jovalino Allison Buenos días, presente Hola, Alisson, que gusto saludarla, muy buenos días, bienvenida Sánchez Cati Buenos días, Ingeniero Presente Hola, Cati, que gusto saludarla, bienvenida, Cati Tapia Marlon Buenos días, Ingeniero, presente Hola, Marlon, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido Ulloa Maribel Ulloa Maribel Esante, dije, buenos días Hola, Maribel, buenos días, bienvenida, felicitaciones, fue la que te meriste, llegó al aula, ¿no? Vaca Jason Vaca Jason Buenos días, Ingeniero, presente Hola, Jason, bienvenido, buenos días, que gusto saludarlos también Verde Soto Tania Verde Soto Tania Verde Soto Tania De repente, ¿saben algo de Tania? Te lo he hecho porque no, sí, que no han presentado la tarea también Vivanco Yelena Presente, Ingeniero, buenos días Hola, Yelena, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? Bien, muy bien Yunga Jackson Yunga Jackson Hola Jackson, me gustan saludarlos, buenos días, ¿cómo está? Zapata Alex Zapata Alex Hola Alex, ¿cómo está? Buenos días Y finalmente, Shingre Guiña Shingre Guiña Shingre Guiña Shingre Guiña Nos tuvo Shingre Guiña Bueno Entonces, nos están faltando Nos están faltando, a ver Campo Verde Nos está faltando Verde Soto Y nos está faltando el señor Shingre Entonces, vamos a dar inicio Entonces, a las actividades académicas Que están planificadas para el día de hoy Para lo cual, entonces, voy a dar Vamos a revisar La planificación académica De esta clase Y de la asignatura De tal manera que ustedes conozcan Cómo vamos a trabajar En el día de hoy Y hacia las actividades Están pendientes en la asignatura ¿No? Primera recomendación, chicos Nuevamente, les vuelvo a insistir Por favor, de la manera más respetuosa Y con medida Ustedes conocen el aprecio Y el cariño que les tengo a todos Y cada uno de ustedes Y a mí me preocupa Cuando los estudiantes No presentan las tareas Les digo sinceramente Pero realmente no están revisando La página de la asignatura Les recomiendo, por favor Que siempre estemos revisando La página de la asignatura Entonces, es la razón por la cual Algunos estudiantes Generalmente se quedan Sin presentar las tareas Porque no revisan Las actividades que están planificadas Yo todos los días estoy Revisando las actividades De la asignatura Cuando existe una actividad Un recurso Estoy subiendo inmediatamente Ya a la página Y lógicamente Ustedes conocen De que este es un sistema informático Que funciona de manera mecánica No llega a la fecha de apertura Se abre la tarea Llega a la fecha de cierre Se desciende la tarea Y eso generalmente Es de manera automática Entonces, yo les ruego Por favor De la manera más respetuosa Y con medida Que les tengo a ustedes Que estén revisando Periódicamente La plataforma Para que de esa manera No se puedan retrasar En la entrega De las tareas Recuerden que esas calificaciones Se van registrando Automáticamente en el sistema Y aún más Yo me doy el trabajo Incluso de volverles A pasar a ustedes Aún sabiendo Que ustedes ya conocen La calificación Para que sepan Para que vayan anotando En una partecita De su cuaderno Cuál ha sido Su rendimiento académico De tal manera Que como yo les dije En el encuadre Y al final de la asignatura Lo único que hago Es saco un promedio Un resumen De las calificaciones Y esa es la calificación Que tiene cada estudiante Entonces eso significa Que el estudiante Va construyendo Su calificación A lo largo Del transcurso De la asignatura Con las diferentes actividades Con las diferentes tareas Que se van subiendo Entonces depende Neta y exclusivamente De ustedes Entonces Les veo por favor aquello ¿No? La segunda recomendación Que les quiero pedir Por favor En nombre de los archivos Créanme lo que incluso Puse hasta ahí Un ejemplo Ejemplo Puse Abad Mónica Como poner Cuando es un archivo personal Pero cuando es un archivo De grupo Incluso puse Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Sin embargo Algunos todavía Siguen poniendo unos nombres Que son muy largos Recuerden ustedes Que a esta hora Imaginen Debemos estar conectados Si quieren unos 10 mil estudiantes En la universidad Tal vez si no son más Y lógicamente A medida que los ficheros O los archivos Se ponen más pesados Es más dificultoso Poderlos revisar Entonces les ruego Por favor Nuevamente Les vuelvo a pedir De la manera más respetuosa Más comedida De que cuando sean Trabajos Que los hacen individualmente Su primer apellido Su primer nombre Pero cuando sea un trabajo Que lo estamos trabajando De manera colaborativa Ponemos el nombre del grupo Grupo 1 Grupo 2 Suficiente No hay para que estar poniendo Nada más Para que el archivo No se vuelva más pesado Incluso el sistema No lo reconoce Para poderlo abrir Yo tengo que incluso Bajarlo al documento Abrirlo en otro sitio Y eso prácticamente Me trae una demora Muy grande Por un lado Por otro lado Última vez que reviso Y última vez que les califico A los que envían Archivos en PDF Para poder revisar el PDF Hay que nuevamente Hacer Que se yo Abrir el documento Y definitivamente No hay como revisar El documento Entonces algunos Créanme Lo que Le estoy poniendo ahí La calificación En base a lo que tienen Los otros grupos Pero por ejemplo El día de hoy Estaba revisando la tarea De Isaac Por ejemplo Está en PDF Es imposible No hay como revisar Entonces Les ruego por favor Nuevamente Presentemos las tareas En Word Y PowerPoint Entonces yo les ruego Por favor De la manera más Respetuosa Y comedida Para de esta manera Incluso poder facilitar La calificación De las tareas Yo más o menos Debo tener Si quiero unos 250 estudiantes Y me llegan tareas De todos Entonces si ustedes No me ponen De esa forma En la plataforma Es un poco complicado Estar revisando Uno por uno Entonces Les ruego por favor Eso que tomen en cuenta En el momento De subir las tareas No se olviden De aquello Bien Les quiero informar También que La siguiente semana Es decir El día Martes 16 de junio Ya medio mes de junio Vamos a hacer La evaluación De la unidad Número uno Entonces para lo cual En la hora de clases Vamos a dar Un espacio De 20 minutos Para que los estudiantes Puedan resolver Un cuestionario Que va a ser De opción múltiple Ustedes recuerden Que yo les dije En el encuadre Que yo no tomo Preguntas Que se yo De conceptos De definiciones Preguntas rebuscadas Sino que son preguntas En donde están Las opciones De respuesta Para que realmente Puedan todos A mi lo que me interesa Es de que todos Se empoderen Del conocimiento Es decir Todos se empoderen De los resultados De aprendizaje Que yo había Explicado en el fila Y para eso Busco diferentes Alternativas Metodológicas Para que el estudiante Pueda apropiarse Del conocimiento Entonces vamos a realizar La evaluación De la unidad Número uno Número uno Entonces el día Martes 16 de junio En la hora De la clase Luego que Ya haga las indicaciones Revisemos la planificación De la asignatura Inmediatamente Vamos a pasar A hacer la pruebita Que va a durar 20 minutos Y que está relacionada Con los temas Que nos venía trabajando En el tema Del documento guía 1, 2 y 3 Y vamos a tomar Solo hasta la ponencia Que dice La 1, 2 y 3 Hasta ahí nomás Vamos a trabajar Entonces la prueba Les doy por favor Que revisen Que estudien De lo mismo Que nos venía trabajando Acá Entonces la próxima semana Y luego de eso Continuamos Con la parte Que nos estaba pendiente En ir revisando La asignatura Que ya sería parte De la unidad Número dos Entonces de esa manera Repito entonces Nuevamente Para la próxima semana Vamos a hacer La evaluación De la unidad Número uno Y va a ser Una evaluación Entonces de opción Múltiple En un espacio Entonces de 20 minutos ¿Está claro? ¿Está claro todos? Por favor ¿Se escucharon? Sí Muy bien Entonces vamos a dar inicio Vamos a dar inicio Entonces a la actividad Que está planificada Para el día de hoy Para lo cual entonces Maribel va a controlar Un tiempo de 15 minutos Que sea entre 10 y 15 minutos Entonces vamos Vamos entonces En este momento En este momento Entonces vamos a iniciar Las exposiciones Las exposiciones De sus trabajos En un espacio De 10 a 15 minutos Entonces cuando les reste 3 minutos Maribel Les va a avisar Cuantos minutos Les queda Y luego de eso Pues el tiempo Ha terminado ¿No? Entonces vamos a empezar Con el grupo Número uno Tenga la bondad Por favor De poner La exposición En PowerPoint En la pantalla Ya está activada La acción De compartir pantalla Para de esa manera Entonces iniciar Las exposiciones Entonces Para dictar el orden ¿No? A otra cosa No sé Si avanzaron A presentar Habían 3 estudiantes Que no subieron La tarea Justamente el día de hoy El señor La señorita Vivanco La señorita Verde Soto Y Jackson No sé Si avanzaron A subir Si no suben Pues lamentablemente Imagínense Se quedan 4 puntos Una tarea Algunos se quedaron Sin la participación Que valía 2 puntos Justamente esta tarea Entonces les ruego Que estén un poco Más atentos ¿No? Entonces vamos a Más que se vio Ah Perdón Si subí yo ¿Cuándo? Hoy día subí Antes de clase ¿A qué hora? 3 segundos antes Ah ya Si porque yo Cuando revisé No estaba En todo caso Tratarán de subir Verán que Verán que Toda la calificación La hacen ustedes mismos Entonces no se olvidarán Bien Entonces sin más Voy a dictar el orden De las exposiciones Una vez de eso Que diga Le corre tiempo Entonces le voy a decir A Maribel Entonces vamos a empezar Vamos a empezar Entonces de manera Ascendente ¿Quién empezaría De manera ascendente? Yo ingeniero Ya Entonces vamos a empezar Con Marisol Y terminamos con Mónica En ese orden Por favor Tenga la bondad Corre tiempo Maribel Tenga la bondad Este buenos días Ingeniero Buenos días compañeros El tema que les vamos A hablar a continuación Son sobre los convenios Internacionales Relacionados con la biodiversidad Perfecto Sí Como frase introductoria Tenemos que el mejor momento Para plantar un árbol Fue hace 20 años El segundo mejor momento Es ahora Siguiente Como convenios internacionales Tenemos que este es un sistema legal Que adopta un procedimiento Conceptual teórico Y que se basa en el derecho En el convenio entre estados Esto quiere decir que este es un método teórico Que tiene que ver con un convenio Entre estados En la cual su contenido Este es de carácter obligatorio Y son comprendidos Por todas las naciones Son de gran importancia Estos convenios Porque están legalmente vinculantes Y establecen los principios básicos Que deben aplicar los países Que los ratifican En los convenios Surgen de la necesidad De los estados De proteger al ambiente Ante los denominados problemas Ambientales Que son a nivel mundial De tercera generación Como por ejemplo Tenemos la lluvia ácida El agotamiento Del ozono Tenemos la desertificación La deforestación Tenemos también La preservación De la biodiversidad Tenemos el tráfico internacional De productos Y desechos tóxicos También tenemos La pobreza De los países del sur Siguiente También tenemos Que los convenios Internacionales Constituyen La base fundamental Para la formulación De la legislación Ambiental De cualquier estado Pero existe todavía Contradicciones En lo que son Los criterios Porque se debaten Que si son Si Se debaten Como por ejemplo Si son derechos O no O si son De aceptación Voluntaria Y sujetos Esa rectificación También está De que si se trata De imponer la fuerza Y también Hay como El comportamiento Del estado Porque hay estados Que solo velan Por sus propios intereses Ya sea económicos O políticos La opinión pública Interna Pesa mucho Para su rectificación Y tenemos Su rectificación Con nota El grado De desarrollo Jurídico Político Y social Del país Muy bien Seguimos Tenemos lo que es La naturaleza Y estados Legal De los instrumentos Internacionales En sí Los instrumentos Internacionales Se pueden dividir En dos categorías Lo que son Los instrumentos Vinculantes Y los instrumentos No vinculantes Dentro de los instrumentos Vinculantes Está compuesto Por tratados Que pueden ser Convenios Pactos Y a su vez Acuerdos En eso se reconoce De obligación legal En cambio Lo que son Los instrumentos No vinculantes Consta De declaraciones Y recomendaciones En la cual Les proporcionan Directrices Y principios Dentro de un marco Normativo Estas son Obligaciones En sí En sí Los instrumentos Legales Internacionales Vinculantes O no vinculantes Pueden tener Alcance Internacional Regional O a su vez También nacional En los instrumentos Vinculantes Tenemos que Los estados Deben expresar Esplicitamente Su consentimiento A través De procedimientos Específicos Pues eso puede ser Este procedimiento Fue adaptado En el convenio De Viena Sobre el derecho De los tratados En el 22 de mayo De 1969 Tenemos que El procedimiento Está compuesto Por tres etapas Lo que podemos Terle a la negociación Autentificación Y a su vez También la ratificación En la negociación En sí Buscamos Un acuerdo Suelto Sobre el texto La autentificación Sería la formalización Bajo una firma Y la ratificación Es que los estados Reconocen En sí Especitamente Su obligación Sobre este tratado Los estados Que son parte De un convenio Tienen en sí El deber De adaptar Las legislaciones Nacionales Siguiendo con los Instrumentos No vinculantes Creemos que Estos Proporcionan Directrices De conducta Que no son En estrictos Normas vinculantes Pero tampoco Políticas Irrelevantes Es decir Que Estos O se ha manifestado Que estos En sí No Deberían existir Ya que Como su nombre Lo explican No son Vinculantes Más bien Son meras Recomendaciones De los estados Entonces Estos No están Obligados A tomarlas Son Solo Son Recomendaciones Que se dan En el momento De De hacer Este Los Este Los 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 convenios Entonces Tenemos Los principales Ejemplos De instrumentos No vinculantes Que son Las declaraciones Las recomendaciones Y las resoluciones Siguiente Compañero Tenemos Las declaraciones Que Nos dice Que Estas No En sí No crean Obligaciones Para los estados Sino Que estas Reflejan Principios Que los estados Acuerdan En el momento De la aprobación Y que Estos Este Este O sea Proclaman Estándares Que No sean Meiculantes Y que Tampoco Pero sí Imponen Obligaciones Este Morales Un ejemplo De esto Es la Declaración Universal De los derechos Humanos También Tenemos Las recomendaciones Que se constituyen Como Otro tipo De instrumento Que no es Vinculante Que Este Nos dice Que Contienen Lo que son Sugerencias De órganos Internacionales Esto Con el fin De evitar Que los estados Este Tomen Iniciativas De orden Legislativo U otro Otro Tipo Y finalmente Tenemos Las resoluciones Este Estas Son solo Meras Opiniones Formales Expresadas Por el Cuerpo Legislativo Que puede Conformar En si Esta O sea Que se Conforma Y En una Reunión Pública Siguiente Tenemos Dos Programas Y Planes De acción Para Implementación De los Instrumentos Internacionales Aquí Nos dice Que Tanto Los Instrumentos Vinculantes Como Los No Vinculantes Estos Se Desarrollan Y Se Implementan A través De los Planes De Acción Estos Son Los Documentos Que Contienen Los Pasos Y Las Políticas Para Implementarlos Esta Aquí Un Ejemplo De Esto Es El Marco De Acción De Dakar El Cuál Nos Habla Sobre La Educación Para Todos Este Sería Un Instrumento Este Que Se Desarrolla O Implementa A través De Programas Acción Siguiente Compañero Continuando Con la Exposición ¿Está Bien ahí? Está bien Continuando con la Exposición Tenemos El Término Recomendición O Convenio Este Tiene Dos Indicados Tanto Genérico Como Es Empezando Por El Término Genérico Tenemos Que En El Apartado A Del Párrafo 1 Del Artículo 38 Del Estatuto De La Corte Internacional De Justicia Hace Referencia A Las Convenciones Internacionales Sean Estas Particulares O Generales Como Fuente De Derecho Además De Las Costumbres Internacionales Y Los Principios Generales De Derecho Internacional Y Como Fuente Secundaria Las Decisiones Judiciales Y Las Doctrinas De Los Publicistas De De Mayor Competencia Continuamos Luego Tenemos El Bueno Haciendo Referencia En el Siglo Pasado El Término Convención Se Empleaba Habitualmente Para Los Acuerdos Bilaterales Pero Hoy En Día Se Utiliza Generalmente Para Los Tratados Multilaterales Formales Como Un Gran Número De Partos Continúa Por Favor David Gracias Tenemos El Término Cartas Que Son Usadas Para Designar Instrumentos Oficiales De Especial Solemnidad El Término En Sí Tiene Connotación Que Se Remotan A La Carta De 1215 La Carta Magna De 1915 La Carta De Naciones Unidas De 1945 Y La Carta De Organización De los Estados Americanos De 1952 Que Son Algunos ejemplos citados Continúa Continuando con la exposición Los protocolos Dice Que Se emplea Para Designar Acuerdos Son Menos Formales Que Los Tratados Y Los Convenios Dentro De Estos Se Puede Abarcar Cinco Tipos De Instrumentos Que Son Un Protocolo De Firma Un Protocolo Facultativo De Un Tratado Un Protocolo Basado En Un Tratado Marco Un Protocolo De Enmienda Un Protocolo Complementario De Un Tratado Y Un Proceso Verbal Dentro Del Protocolo De Firma Este Es Un Instrumento De Un Tratado Redactado Que Contempla Cuestiones De Accesorios Como La Interpretación De Cláusulas Particulares De Un Tratado En Cambio En Protocolo Facultativo De Un Tratado Este En Cambio Es Un Instrumento Que Establece Derechos Este Y Tiene Carácter Independiente Este Dice Que Se Puede Se Aprueba En El Mismo Día Pero Tiene Está Sujeto A Una Ratificación Por Separado Y Un Ejemplo De Esto Es Este Protocolo Facultativo Del Pacto Internacional Sobre Los Derechos Civiles Y Políticos En 1966 Otro Protocolo Es El Protocolo Basado En Un Tratado De Marco Este Es Un Instrumento Que Contempla Convención Anterior Y Permite Simplificar Y Agilizar La Elaboración De Los Tratados Siguiente Por Favor David Ya El En Cambio El Protocolo De Enmienda Es Un Instrumento Con Dispositivos Que Modifican Tratados Y Anteriores Este Este Los Acuerdos Y Convenciones De Protocolos Son Estupefacientes En Cambio En El Protocolo Complementario De Un Tratado Este Es Un Instrumento Con Disposiciones Que Contemplan Un Tratado Anterior Este Como Por Ejemplo Tenemos El Protocolo Que Se Dio En 1967 Y Un Estatus De La Convención De 1951 Sobre El Estatus De Los Refugios Otro Es El Proceso Verbal Este En Cambio Es Un Proceso Es Un Instrumento Que Consta De Ciertos Entendimientos Contratantes Tienen Siguiente Cuando Hablamos De Las Declaraciones Nos Referimos A Que Estos Son Instrumentos Internacionales Y En Tanto Las Declaraciones No Siempre Son Jurídicamente Vinculantes Que Nos Quiere Decir Esto Que O sea No Crean Obligaciones Y En Este Término También Se Lo Usa Para Indicar Que Las Partes No Desean Establecer Como Ya Dijimos Las Obligaciones Vinculantes Sino Que Más Bien Estas Quieren Determinar Distintas Aspiraciones Siguiente Por Ja También Decimos Que Las Declaraciones Constituyen Tratados En Sentido Genérico Esto También Nos Dice Que Cuando Hablamos De Sentido Genérico Pues Abarca Todos Los Instrumentos Vinculantes En El Derecho Internacional Y Que Algunos De Estos Instrumentos Son Denominados Declaraciones Pero Que No Siempre Tienen Una Fuerza Vinculantemente Inicial Puesto Que Estas Consideran El Derecho Constitutinario Internacional Y Y Que Hayan Adquirido Un Carácter Vinculante Como Dicho Derecho Declaraciones Anteriormente Se Usaban Como Instrumentos No Vinculantes En Este Sentido Las Declaraciones Se Según Sus Efectos Vinculantes Tenemos Una Declaración Puede Constituir Un Tratado En Sentido Estricto Aquí Como Ejemplo La Declaración Del Reino Unido Y China Sobre La Cuestión De Hong Kong En 1994 Aquí Ya Se Involucraban Los Derechos Humanos Ya Que China Quería Seguir Ejerciendo Su Poder Sobre Hong Kong Tenemos Otro Tipo De Declaración Que Es La Declaración Interpretativa Dice Que Este Instrumento Anexa Un Tratado Con El Fin De Interpretar O Explicar Sus Disposiciones Siguiente Por 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 Siguiente 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 Se quedó Se fue Se fue A otro lado Y que creo que está mal el internet Allá Falta Le puedo compartir yo la última No No hay problema Están habilitadas para que puedan compartir Para ir terminando las últimas Tenemos que una declaración También puede ser un acuerdo Puede ser un acuerdo Que informa Respecto a esta cuestión Es una cuestión de menos Tenemos otra Que Se acabó el tiempo Ya Se acabó el tiempo 15 minutos Puedo la fracita al final para ver Ya Bueno Bueno En primer lugar Permítanme felicitarlos Pero hay que Hay que modificar un poquito Mire que todas las láminas Tengan el mismo formato Por ejemplo Empezaron muy bien con las láminas Indicando Con texto Con gráficos Con figuras Con fotografías Pero ya las últimas No tuvieron aquello Así que Yo les robo por favor Que ya tratemos de ir Unificando las láminas Y que todas tengan el mismo formato Que exista mayor homogeneidad El resto me parece muy bien Me han hecho una muy buena presentación Los felicito A todos y a todas Pero tratemos de retroalimentar Lo que les acabo de mencionar ¿No? Muy bien Hemos terminado entonces De analizar el tema Que estaba previsto En el documento guía Y ahorita nos vamos a Aprestar en cambio A escuchar A escuchar Lo que tiene que ver ya Con la aplicación Del contenido que habíamos Al grupo 1 Al grupo 1 analizado Vamos a ver ahora en cambio Maribel Maribel cuando les quede 3 minutos Cuando les quede 3 minutos Por favor Les recuerda el tiempo ¿No? Bien Entonces ya llegó el señor El señor Campo Verde Que tenía dificultades En comunicarse Y entonces vamos a empezar Justamente con él Empezamos entonces con Dalton Y terminamos con Blanca En ese orden Por favor Tengan la bondad Corre tiempo Maribel Tengan la bondad Por favor A ver Dalton Dalton ya estaba en clase O se volvió a Tinge Aquí estoy Listo Entonces empecemos Empecemos Con el tiempo Maribel Buenos días compañeros Buenos días ingeniero Nuestro tema de exposición Habla sobre la cumbre de la tierra En 1992 En 1992 En Río de Janeiro Muy bien Como frase introductoria No heredamos la tierra De nuestros ancestros La tomamos prestada De nuestros hijos Esta frase hace referencia A que Nosotros debemos fomentar El desarrollo sostenible No solo para pensar En esta generación Sino en las nuevas generaciones Que están detrás De nosotros Perfecto Muy bien Bien El ambiente se convirtió En una cuestión De importancia internacional En el año 1972 Cuando se celebró En Estocolmo La conferencia De las Naciones Unidas Sobre medio ambiente Y desarrollo Conocida como La cumbre de la tierra Esta se celebró En Río de Janeiro Del 3 al 14 de junio De 1992 Aprobada en Estocolmo El 16 de junio De 1972 Ya siguiendo Tenemos como antecedentes Acerca de la cumbre de Río De 1992 En donde dice Que esta conferencia Se inició Como parte de Para mitigar Lo que significa El cambio climático Que se estaba ya dando Desde Hace muchos años atrás Entonces nos dice Que la conferencia De las Naciones Unidas Sobre el medio ambiente Se desarrolló Y desarrollo Se suscitó En 1992 Con el cambio climático Y las amenazas Sobre la vida De la tierra En la convención Del marco De las Naciones Unidas En donde El órgano rector De esta Fue la conferencia De las partes Y Aquí acuñeron Lo que es El término Desarrollo Sostenible Siguiente Dentro de la conferencia De las Naciones Unidas Para el desarrollo De lograr Un equilibrio justo Entre las necesidades Económicas Las necesidades sociales Y las necesidades Ambientales Está un poco mal Con la señal Creo Sí, Inge Puede continuar La otra compañera Porque Sigue Nicole Tenemos La cumbre del río Los objetivos Y los principios El objetivo Principal Es avanzar El desarrollo Sostenible Para Primeramente Hay que reconocer El derecho De los seres humanos Con una vida saludable Y productiva En armonía Con la naturaleza El principio Uno En cambio Nos habla De los derechos De los seres humanos Y la naturaleza Y aprovechar Tanto Los recursos Naturales La responsabilidad Para la conservación Del medio ambiente Y el principio Dos Nos habla Acerca del derecho Soberano De los estados Este contempla Acciones Que se van a Adaposar En el Ámbito social Económico Cultural Y científico Las características De la cumbre De la tarde Aquí Hace alusión A las dimensiones Sociales Y dinámicas La conservación De la gestión De los recursos Para el desarrollo También El fortalecimiento Del papel De los grupos Principales Y hace Asociación También A los medios De Ejecución Siguiente Gracias Bueno Aquí tenemos Algunos Acuerdos Importantes Sobre Que se trató En la cumbre La tierra Este Combatemos La agenda 21 Es un plan De acción Para promover Desarrollo Sostenible En donde Luzgaron Los temas Más Sorrentes Este Como Objetivo Es preparar El mundo Para el futuro Este Incluye Concretas Concretas En Ciencias Sociales Y Economías También Tiene Luz Contra La Pobreza Siguiendo Modeles De Producción Y De La Conservación La Conservación De Nación De Nuestros Recursos Rurales Para la Prevención De La Defustación Aquí tenemos Declaración Sobre Ambiente Ambiente Y Desarrollo Donde Concentra Algunos Hemos Tomado En Consideración Cinco El Príncipe Se Basa En Desarrollo Sostenible Donde 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 Tiene Una Vida Saludable Sin Miren Riesgo A Las Generaciones El Entra En Los Estados Que Tienen El Derecho Verano De Proteger El Ambiente Sin Poner En Peligro Sus Riesgo El principio Es Que Es La Generación Presente En El Derecho Desarrollo De Generaciones Presentes Futuras El Principio Cuatro Se Basa En La Protección Del Ambiente Al Fin De Desarrollo Sostenible Principios Se Concentra En La Erradicación De Las Pobrezas Está Enfocado Más En Todos Los Estados En Este De 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 Ya Tenemos También De Los Acuerdos Importantes De La Cumbre De La Tierra Que Está La Convención Marco De Las Naciones Unidas Este Es Uno De Los Logros Más Destacados De La Cumbre De Río En Lo Cual Su Objetivo Es Lograr La Estabilización De Las Concentraciones De Gases De Invernadero En Atmósfera A Un Nivel Que Impida Las Interferencias Antropogenes Relijas Peligrosas En El Sistema Climático La Convención Establece Un Marco General Para Los Esfuerzos Intergubernamentales Para Hacer Lo Que Es El Frente A Los Desafíos Provocados Por El Cambio Climático Siguiente Por favor Ya Tenemos Lo Que Es El Convenio De La Diversidad Biológica Este Convenio Sobre La Diversidad Biológica Es Un Tratado Internacional Jurídicamente Vinculante Con Tres Objetivos Principales En Los Cuales Buscan Una Participación Justa Equitativa En Los Beneficios Que Se Deriven De La Utilización De Los Recursos Genéticos Su Objetivo General Es Promover Las Medidas Que Conduzcan A Un Futuro Sostenible Continuando Con La Exposición De Acuerdos Importantes De La Cumbre De La Tierra Ya Finalizando Como La Cumbre De La Tierra Que Fue 1992 Se toma En Cuenta La Reducción De Los Productos Contaminantes O Tóxicos La Mayor Utilización De Energías No Contaminantes Renovables El Apoyo Por Parte Del Gobierno El Transporte Público Y Es Es De Agua Potable Sabemos Que Como La Cumbre De La Tierra En 1992 Se Dio Porque Dio Paso En La Reunión Anterior Que Fue En Estocolmo Entonces Esta Ayuda A Lo Que Son Bueno En Esta Cumbre Se Toma Importante Lo Que Es El Desarrollo Sostenible Que Ya Se Presente En Este Mismo Año El Informe De Grutland A Continuación Nosotros Hemos Tomado Como Conclusiones Que Son Interdisciplinarias Es decir Que Estas Se Unen Entre Sí Para Poder Hacer Una Regulación Biológica O Otros Desarrollos También Se Considera Que El Ambiente Y El Desarrollo Sostenible Pertenece Al Núcleo Mismo De Las Disciplinas Es decir Estos Se Complementan Para Poder Tener Un Equilibrio Para Poder Tener Un Desarrollo Sostenible También Trabajar Sobre Los Documentos De Las Cumbres De La Tierra Es Una Tarea Esencial Para La Compresión Y Asimilación De Las Diversas Posturas Interpretativas De Una Concepción Ambiental Globalizada También También Tomamos Que El Eco Desarrollo Enfatiza La Necesidad De Una Sustentabilidad Ecológica Y Parte De La Consideración De Que El Planeta Es Limitado Es decir Que A partir De Esta Cumbre Nosotros Tenemos Como Importancia Lo Que Es El Desarrollo Sostenible De Aquí A equipara También Se Conjunta Lo Que Es El Programa Agenda 21 Para Poder Nosotros Mitigar Y También Poder Lo Ver Lo Que Es Un Desarrollo Sostenible Sería Toda La Exposición Gracias Bueno Felicitaciones Falta Unas Cositas La Frase Final Segunda Cuestión Mucha Lectura Mucha Lectura Mucha Lectura Y ¿Por qué Hacen Lectura? Porque No Hay Mnemotécnicas En El grupo Anterior Me Gustaban Las Mnemotécnicas Tenía Incluso Sombreadito Con Rojo Eso Facilita La Exposición No Lo Contrario Si No Van A Exponer Usando Las Láminas Y Se Lee Textualmente Prácticamente La Exposición Les puede Haciendo Cualquiera En La Casa Ahí Que No Se Malistas Que Se Estén Haciendo La Exposición La Idea Es Que Hay Que Interiorizar El Conocimiento Yo Pienso Que Cuando Uno Expone Que Uno Siempre Tiene Mucho Que Enseñar La Idea Es Que Ustedes Comenzar Entonces Hacer Mnemotécnicas Mnemotécnicas Ayuda A la Memoria Es Subrayando Resaltando Negritas Cursivas Por un Por otro Lado Todas Las Láminas Tienen La Misma Uniformidad Hay Que Disseñar El Formato Para Poner Todas Las Figuras En La Parte Derecha O La Izquierda O Intercalando Entonces Eso También Nos Está Haciendo Falso Y La Otra Recomendación Por Tienen Que Preciosísimo Me hubiera Encantado Que Hagan Una Conclusión Final Que Digan Cuáles Son Los Documentos Habilitantes Que Se Firmaron En Río Pero Sin Leer Imaginen A ver El Grupo Cuáles Son Los Documentos Habilitantes Que Se Firmaron En Río Cuáles Son A ver A ver Grupo Número Dos Documentos Habilitantes De Río Cuáles Son Si Ven Estamos Dando Lectura Textualmente No Estamos Interiorizando El Conocimiento La Idea De Esto Es Interiorizar El Conocimiento Así De Que Chico Les Hago Se Llamado Para Que Retro Alimenten Por Ahora Hay Que Mejorar Las Presentaciones Para Que Cada vez Yo siempre Digo Que Nadie Es Perfecto Pero Todo Si es Perfectible Y La intencionalidad De ustedes Apuntando Allá Verán A su Trabajo De Investigación De Tech Les Hubieran Visto Antes De Iniciar Expulsión Como Estaban De Ansiosos Preocupados Nerviosos Porque Era La Primera Vez Que Iban Exponer En Algo De Su Interés Personal Pero Después Terminamos Casi A las 7 De La Noche Ayer Pero Estábamos Inmensamente Feliz La idea Que Les Digo Apuntar Allá Las Grandes Ligas Es graduar Así Que Tratemos De Hacer Bien En En Caso Les Felicito Pero Hay Que Retro Alimentar Para Poder Hacer Cada Día De Mejor Manera Las Presentaciones Por Lo menos Si Quiera Cada Una Debería Poner Unas Tres Laministas Bien Expuestas Bien Redactadas Bien Explicadas Sin Tener Que Leer Textualmente No Tiene Objeto ¿No? Vamos Entonces ¿Cuántos Minutos Hicieron Maribel ¿Cuántos Minutos Hicieron? ¿Cuántos Minutos Les Sobró El Tiempo Les Sobró Cuatro Minutos Perfecto No hay Problem Vamos Entonces Con El Grupo Número Tres Estamos Poniendo Ya La Presentación El Siguiente Grupo Para No Demorarnos Mucho Grupo Número Tres Grupo Tres Muy Bien Vamos A Escuchar La Presentación De Nuestras Compañeras Y Compañeros Y Vamos A Empezar Entonces De La Siguiente Manera Vamos A Empezar Entonces Con Marco Y Terminamos Con Cleber En Ese Orden Por Favor Tenga La Bondad Corre Tiempo Maribel Tenga La Bondad Maximizamos Maximizamos Abajo Donde está La copita Ahí Aquí Ya Está Haciéndose Ya Bueno Entonces Ahorita Te comienzan A hablar Por lo Maribel Corremos Tiempo Te comienzan A hablar Para no Perjudicarlos En el Tiempo No Ya Listo Entonces Tenga La Bondad Corre Tiempo Buenos Dias Compañeros Somos El Grupo Número Tres Nosotros Vamos A exponer Sobre El Convenio Sobre La Diversidad Biológica Perfecto Como frase Intradictoria Tenemos Si pudiera Que Que el Mundo Se Acabara Mañana Hoy Todavía Plantaría Un Árbol Un Árbol Es Vida Por lo Tanto Continuar Una Esperanza Más Allá De La Vida Tenemos Que Convenio Sobre Decidió Biológica Es Un Tratado Internacional Judicamente Vinculante Y Que Busca Promover Medidas Que Conduzcan A Un Futuro Sostenible Este Fue Adoptado En la Cumbre de Río En 1992 Este Convenio Se Adoptó Consciente Del Valor Inutil Seco De La Diversidad Biológica Y De Los Valores Ecológicos Genéticos Sociales Y Sus Componentes Tenemos Que El Ecuador Entró En El Convenio Biológica En 1993 Su Principal Función Es Ayudar A Los Gobiernos A 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 De Documentos Coordinar La Labor Del Convenio Con Las Otras Organizaciones Internacionales Y Recopilar Así Como Difundir Información Ya 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 Este Entonces Tenemos Los Antecedentes Sobre La Diversidad Sobre El Convenio Sobre La Diversidad Biológica Donde El Programa De Las Naciones Unidas Para El Medio Ambiente O sea Es El PENUMA Convocó Un Grupo De Expertos Sobre La Diversidad Biológica En Noviembre Del Año 1988 Con El Objetivo De Buscar O Explorar La Necesidad De Un Convenio Internacional Sobre La El PENUMA Organizó Un Grupo De Trabajo Donde Preparó Un Instrumento Jurídico Internacional Para La Conservación Y La Utilización Sostenible De La Diversidad Biológica Tenemos Que El Convenio Sobre La Diversidad Biológica Quedó Abierto A La Firma De La Conferencia De Las Naciones Unidas Sobre El Medio Ambiente Y El Desarrollo En La Cumbre De La Tierra En Río De Janeiro Desde Los Años 1992 A 1993 Y Lo Conformaron 168 Países Ya El Convenio Representa Un Paso Decisivo Hacia La Conservación Y La Utilización Sostenible De La Diversidad Biológica Y Sus Componentes Siguiente Los Objetivos Del Convenio Son Tres Los Cuales Son La Conservación De La Diversidad Biológica La Utilización Sostenible De Los Componentes De La Diversidad Biológica Donde Tenemos Los Componentes Tangibles Que Serían Los Ecosistemas Las Especies Y Genes Y Los Intangibles Los Que Abordan Los Etnico Culturales También Tenemos La Participación Justa Y Equitativa De Los Beneficios Que Se Deriven De La Utilización De Los Recursos Genéticos Siguiente Características Del Convenio Tenemos Que El Convenio Sobre La Diversidad Biológica Está Conformado Por 42 Artículos Que Definen Un Programa Para Reconciliar El Desarrollo Económico Con La Necesidad De Preservar Los Elementos De La Diversidad Biológica El Convenio Sobre La Diversidad Biológica Pide Que Cada Parte Desarroll Una Estrategia Y Un Plan De Acción En Materia De Para Así Garantizar Y Cumplir Con Los Objetivos Que Aborda El Convenio Y En Todos Los Niveles Y En Todos Los Sectores De Cada País Tenemos Por Ejemplo Que En Ecuador Se Declara Responsable De La Conservación De La Diversidad Biológica A Nivel Nacional Y También Tenemos Que El País Se Compromete A Garantizar La Conservación De La Diversidad Biológica A Su País Vecino Continuando Con Exposición Con La Siguiente Característica Tenemos Que Esta Estrategia Debe Incluir Metas Nacionales Ambiciosas Y Que Deben Ser Realistas Para Lo Cual El Convenio En Un Plan Estratégico Para La Diversidad Biológica Desarrolló Lo Que Las Metas Hachi Para Las Cuales Son 20 Metas Agrupadas En Cinco Objetivos Y Son Planteadas Por Los Representantes Del Gobierno De 196 Países Y También Son Firmadas En La Convención De La Diversidad Biológica Este convenio También Reconoce La Función Decisiva De La Mujer Para La Conservación Y La Sostenibilidad De La Biodiversidad Este También Afirma La Necesidad De La Participación De La Mujer En La Toma De Decisiones Para Una Para La Conservación De La Diversidad Biológica Pásale Siguiente Y También Este Entre La Participación Y Los Pueblos Indígenas Este Convenio Este Nos Dice Que Se Respetará Preservará Y Mantendrán Los Conocimientos Las Innovaciones Y Las Prácticas De Las Comunidades Indígenas Este Para Los Cuales Les Permitiría Este La Conservación Y La Utilización De Una Sostenibilidad De La Diversidad De Estas Comunidades También Promoverá Su Aplicación Más Amplia Con La Aprobación Y La Participación Este De Quienes Poseen Conocimientos Y Innovaciones Y Prácticas Para Fomentar Beneficios Derivados A La Utilización Que Compartan Equitativamente Siguiente Otra Otra Característica Muy Importante Del Convenio De Diversidad Biológica Es La Educación Ambiental Y Nos Dice Que Los Países Que Forman Parte Deberán Establecerán Y Mantendrán Programas De Educación Y Capacitación Científica Y Técnica Para En Los Ámbitos De Identificación Conservación Y Utilización Sostenible De La Diversidad Biológica Y De Los Componentes Además Se Promoverán Cooperación De La Importancia De La Conservación De La Diversidad Biológica A Través De Programas De Educación La Inclusión De A Través De Los Medios De Comunicación O De Información Siguiente Tenemos Los Órganos Del Convenio De Diversidad Biológica Los Órganos Que Forman Parte Del Convenio De Diversidad Biológica Son La Covencia De Las Partes De La Corte La Mesa De La Corte Los Procesos Preparatorios De Artículo 23 El Reglamento La Presidencia De La Corte El Órgano Subsidiario De Asesoramiento Científico Técnico Y Tecnológico El Órgano Subsidiario Sobre La Aplicación Un Grupo De Trabajo Sobre Los Artículos Sobre El Artículo 8 Un Grupo De Trabajo Especial De La Composición Abierta Sobre Las Áreas Protegidas Siguiente Tenemos Los Protocolos Del Convenio Tenemos El Protocolo De Cadatagena Y El Protocolo De Nagoya El Protocolo De Nagoya Entró En Vigor En 2014 El Objetivo Es La Participación Justa Y Equitativa De Los Beneficios Derivados De La Utilización De Los Recursos Genéticos Ecuador Forma Parte Desde 2017 Por Otro Lado Tenemos El Protocolo De Cartagena Ecuador Forma Parte Desde 2003 Y En Este Protocolo Se Encuentran 171 Partes Y Entró En vigor En 2003 El Objetivo Es Proteger La Diversidad Biológica A Través De La Administración De Los Movimientos Entre Los Países De Organismos Vivos Modificados Que Resulta De La De Tecnológica Moderna Y Establece Un Procedimiento De Acuerdo Fundamentado Previo Para Garantizar A Que Los Países La Información Necesaria Para Tomar La Toma De Decisiones Acerca De La Importancia De 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 Siguiente 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 Por favor Bueno Como Conclusiones Tenemos Que El Convenio De Diversidad Biológica Es Una De Las Mejores Herramientas De Las Que Dispone La Comunidad Internacional Que Conduce A La Sociedad Que Valore Conserva Y Restaure De Una Forma Consciente Para Mantener Los Servicios Ecosistémicos Para Mantenerlos De Una Manera Sana Para Nuestra Sociedad Y Para Beneficio Futuro Siguiente El Convenio De La Diversidad Biológica Promueve Medidas Que Conduce Al Futuro Sostenible Dando La Conservación De La Biodiversidad Un Interés Común De Toda La Humanidad No Solo De Los Que Estamos Tal vez Implicados En Una Rama Profesional Digamos Del Ambiente Sino Más Bien A Toda La Sociedad Que Tenga Un Interés De Conservar El Ambiente Continuo Siguiente El Convenio sobre La Diversidad Biológica Tiene Una Misión De Preservar Y Proteger Los Cuatro Niveles De La Biodiversidad Por Lo Tanto Si Queremos Disponer De Beneficios A Futuro Como El Agua La Energía Medicamentos Etc Debemos Cuidar Nuestros Recursos Naturales De Una Forma Consciente Y De Manera Perpetua Para Que No Tener Déficit De Estos Bien Gracias Como Imagen Para Finalizar Tenemos Una Enseñanza A Cuidar Enseñar A Cuidar El Ambiente Es Enseñar A Valorar La Vida Dice Que Tenemos Que Promover El Cuidado Del Ambiente Para Nuestras Futuras Generaciones Gracias Bien Muy bien Chicos Felicitaciones Al igual Que Los Grupos Anteriores Los Felicitan Hecho Un Es Pero Siempre Hay Que Mejor Por La Uniformidad De Las Láminas Que Todos Tengan La Misma Uniformidad Hay Algunos Que No Tenían Figuras Otras Si Entonces Hay Que Uniformizar Aquello Lo Otro Chico Es La Cuestión De La Mnemotécnica Si Ustedes No Ponen Mnemotécnica Necesariamente Van Tener Que Leer Textualmente Y Así Se Van A Quedar Y Eso Generalmente En La Vida Profesional Eso No Significa Que Está Bien Usted Está En Todos Los Títulos Acostúmense A Poner Es Una Cintita De Color Para Que Les Permita Darte Cuenta Dónde Están En La Exposición Eso Es De Fundamental Importancia Pero Lo Que Tiene Que Con El Contenido Un documento Vinculante Que Se generó El Río Fue La Convención De Diversidad Biológica Y Básicamente La Convención De Conservar Usar Y Distribuir Acuérdense De Esto Conservar Usar Y Distribuir Conservar Usar Y Distribuir Esos Son Los Tres Objetivos De La Convención De Diversidad Biodiversidad ¿Cuál? Primero Si desarrollamos Conservar La Biodiversidad La Conservación De La Biodiversidad La Protección De La Biodiversidad Segundo Usar De Manera Sostenible La Biodiversidad La Biodiversidad No Es Para Guardarla Encerrarla No Es Para Poderla Usar Pero De Manera Sostenible Pero El Tercero Para Mí Es El Más Importante Es Distribuir Los Beneficios De La Biodiversidad A Todos Los Actores Que Han Contribuido A Su Conservación Esos Tres Objetivos Son Básicos De La Convención De Diversidad Biodiversa Muy Bien ¿Cuántos minutos hicieron Maribel? Maribel? Tres Minutos Veinte Segundos Ingenieros Les Sobró De Tiempo Ya Perfecto Vamos a Escuchar Entonces Al Grupo Número Cuatro Así Con Especial Respeto Y Consideración Por Nuestras Compañeras Y Compañeros Por favor Les Ruego Que Pongamos Atención A La Presentación Además Recuerden Que Ellos Están Exponiendo De Un Tema Que Ellos Consultaron Y Que Nos va A Y Terminamos Con Noé En Ese Orden Por favor Tenga La Bondad Corre Tiempo Tenga La Bondad Escuchamos Los demás Buenos días Compañeros Buenos días Ingeniero Nuestro Tema Que Nos Tocó Exponer El Día De Hoy Es Convenio Sobre El Comercio Internacional De Especies Amenazadas De Flora Y Fauna Silvestre Sities Empezando Con Una breve Una Frase Introductoria Es La Tierra Ama Nuestras Pisadas Y Teme Nuestras Manos Nos Quiere Decir Esto Que En Algunos Casos Las Actividades Que Estamos Realizando No Están Como Que Muy Encaminadas Hacia Un Desarrollo Sostenible El Cuál Provoca Que Los Recursos Se Encuentren Un Poco Amenazados Para Las Generaciones Futuras Bueno Este ¿Qué Es El Convenio Sobre Comercio Internacional De Especies Amenazadas Cities Este En Si Es Un Acuerdo Internacional De Carácter Vinculante Con Una Finalidad Que Tiene Que Es Velar Que Específicamente Las Especies Que Están Que Son De Importancia Comercial Su Comercio No Genere Una Amenaza Para Su Supervivencia Este Convenio Se Redactó Como Una Resolución Que Fue Aprobada Por Los Miembros De La UCN En El Año De 1963 En Esta Reunión Se Encontraron Representantes De 80 Países Y Fue Celebrada En Washington D.C. En Estados Unidos Y Entró En Vigor El 1 De Julio De 1975 Ya Siguiendo Con Exposición Como Antecedentes Tenemos Que El Comercio Internacional De Las Especies Tanto De Flora Y Pauna Silvestres Asciende A miles De Millones De Dólares Por Año Este Este convenio Ha sido Responsable De Una Considerable Disminución De Estas Especies De Muchas De Estas Especies Además Además Toma Conciencia Sobre La Magnitud De La Sobre Explotación Debido A Que Este O sea Debido A Que Este Comercio Va En Detrimento De La Supervivencia De Los Especies Además Llevó A Que Se Redacte En El Año De 1973 Un Acuerdo Internacional Con El Fin De Proteger Estas Especies Silvestres De La Sobre Explotación E Impedir Que Estas Vayan En Decaída Además El CITES Entró En Vigencia El Primero De Enero De 1975 Este Es Un Instrumento Jurídico Internacional Que Regula La Exportación La Re Exportación Y La Importación De Especies Tanto Vivas O Muertas De Plantas O Animales Este Está Basado En Un Sistema Que Tiene Certificados Y Tiene Permisos Comerciales Los Cuales Se Pueden Obtener Si se Cumple Una Sería De Condiciones Estos Se Deben Presentar Antes De Que Una Especie Este O Se Realice Un Envío De Una Especie Antes De Entrar O Salir A Un País Asimismo Este Asigna A Países Tanto Productores Como Consumidores Su Parte De Responsabilidad En Común Ya Que Crea Los Mecanismos Necesarios Para Que Se Cree Una Cooperación Internacional Prevé Además La Vigilancia Del Comercio Internacional Y Determina Mediante Su Inclusión A Los Apéndices Que Especies De Fauna Y Flora Deben Tener Objeto De Atención Y Como Un Dato Relevante Pues Este Convenio Tiene 5800 Especies De Plantas Y 30.000 Especies De Plantas Que Están Protegidas Por Este Convenio Contra Lo Que Es La Sobre Explotación Y Estas Especies Se Agrupan Según La Categoría De Amenaza Por otro Lado Tenemos Lo Que La Cite Se Ocupa Dice Que La Cite Ocupa La Protección De Especies En Peligro De Extinción Sobre Las Cuales Cualquier Tipo De Utilización Masiva Se Considera Que Podría Afectar En Forma Irremediable Su Supervivencia Este Aquí podemos Hacer Encapié En Lo Que Sucedió Este Recientemente Sobre Lo Que Fueron Este La Sobre Explotación De Las Ballenas En Las Que Fueron Enviadas Acerca De 26 Toneladas Hacia China Este Teniendo En Cuenta Que Las Ballenas Aquí Este Están En Peligro De Extinción Este También Podemos Decir Que La Cite Se Ocupa La Protección De Especies Que También No Están En Peligro De Extinción Pero Que Podría Estarlo A No Ser Que Se Eviten Niveles De Utilización Incompatibles Con Sus Posibilidades De Subsistencia Ya A Continuación Tenemos Sobre El Objetivo Del Convenio Bueno El Convenio De Las ITES Hace Incapié Este De Controlar El Comercio Internacional De Ejemplares De Determinadas Especies A Ciertos Controles Podríamos Decir Sobre La Importación La Exportación O Introducción De Una Especie Que Esta En Si Debe Acatar Con Permisos Del País De Origen Teniendo Una Serie De Formularios Conociendo También Su Origen Destino Y Motivo El Porqué Del Objeto Del Comercio Y También Tenemos Que Solo Se Podrá Autorizar Su Comercio Mediante Un Sistema De Concesión De Licencias Alisson Prendame La Camarita También Puedo Aludir Que Las Especies Que Están Dentro De Las Ites Ahora Últimamente Se Han Incrementado Nuevas Especies La Siguiente Bueno Continuando Con La Exposición Tenemos Las Características De Este Convenio Tenemos Que Su Ratifica Su Estado Es Que Está Ratificado Y El Punto Focal Técnico De Las Organizaciones Aquí En El País Que Se Encargan De Este Es La Subsecretaría Subsecretaría Del Por 21 Países En Una Reunión De Los Miembros De La Unión Mundial Para La Naturaleza Y Actualmente Se Han ido Dehiriendo Más De 174 Países Desde Cuando Entró En Vigor Como Dijo Ya Nuestro Compañero Marlon El 1 De Julio De 1975 Siguiente Bueno ¿Cómo Funciona Este Convenio? Este Convenio Lo Que Hace Es Someter al Comercio Internacional De Especímenes De Determinadas Especies A Ciertos Controles En Toda Importación Exportación Reexportación O Introducción De Especies Están Parada Por Esta Convención Y Debe Autorizarse Mediante Un Sistema De Concesión De Licencias Siguiente Cada Parte De La Convención Designa Autoridades Administrativas Que Se Encargan De Administrar El Sistema De Concesión De Licencias Pero También Este Convenio Designa Autoridades Científicas Que Prestan Asesoramiento Acerca De Los Efectos Del Comercio Sobre La Situación De Las Especies Siguiente Por Favor Cabe Mencionar Que Este Convenio Tiene Un Total De Tres Apéndices El Apéndice Uno Se Incluyen Todas Las Especies En Peligro De Extinción El Comercio En Especies En Especímenes De Esas Especies Se Autoriza Solamente Bajo Circunstancias Que Son Meritorias O Excepcionales En El Apéndice Dos Habla Sobre Las Especies Que En Peligro De Extinción Pero Por El Comercio Debe Controlarse A fin De Evitar Una Utilización Que Ponga En Peligro La Supervivencia De Estas Especies El Apéndice Tres Faltó Son Tres Apéndice Sigan 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 Por Favor A ver Continuemos A A Siguiendo En Estos Apéndices Tenemos Lo Que Es La Conferencia De Las Partes Que Es El Coop Que Es Supremo De Adopción De Decisiones De La Convención Este Prevé Lo Necesario Para Adoptar Enmiendas Mediante Procedimientos De Votación Por Correspondencia Entre Reuniones Ordinarias Entre Las Coop Y Aprobado Una serie De Criterios Biológicos Y Comerciales Para Ayudar A Determinar Si Una Especie Debería Incluirse En El Apéndice 1 o 2 Siguiente Por favor El Apéndice 3 En El Apéndice 3 Incluyen Especies Que Están Protegidas Al Menos En Un País El Cual Ha Solicitado La Asistencia De Otras Partes En Asites Para Controlar Su Comercio En Si Solo Podrá Importarse O Exportarse Una Especie Que Está Incluida Dentro De Los Apéndices De Las Cites Si Se Ha Obtenido Un Documento Apropiado Esto Se Ha Presentado En Instituciones Como Aduanas En Un Puerto De Entrada O Salida Aunque Los requisitos Pueden Variar De Un País A Otro Es Aconsejable Consultar Las Legislaciones Nacionales Que Pueden Ser Más Estrictas En Si A Continuación Se Va A Exponer Las Condiciones Básicas Que Se A A Los Aprendices 1 Y 2 Que Ya Se Hablaron Anteriormente Continuando Otro Compañero Por favor Siguiente Para Para Terminar Con Suprimos De Que Las CITES Es Un Acuerdo Como Ya Se Mencionó Entre Los Estados Que De Alguna Manera Pretende Asegurar La Fauna Silvestre Que Está Sometida Al Comercio Internacional Las CITES En Su Dentro De Sus De Sus Rangos Tiene A Más De 35 Mil Especies De Plantas Animales Este Que Lamentablemente Están Siendo Gravemente Afectadas Por Ejemplo Hablamos Del Jaguar Especies Como La Danta Ahora Mismo Está De Moda Lo Que Es La Cascarilla En Nuestro País Por Ejemplo ¿No Cierto? La Supervivencia De Estas Especies En Su Medio Silvestre Para Beneficiar El Sustento De Poblaciones Locales Y Del Medio Mundial Como Sabemos Las Poblaciones Locales Son Aquellas Que De Alguna Manera Se Encuentran Más Vinculadas Directamente Con Estas Especies Muchas De Las Veces Son Ellos Los Que No Les Dan El Uso Adecuado Es Ahí Cuando Debemos Nosotros En este Caso Nos Dice Que Las CITES Actuar Puede Estar Proponiendo Ciertas Alternativas Para CITES Es Una Importante Herramienta Para La Conservación Y La Producción De Especies Silvestres Pero Teniendo En Cuenta El Rápido Ritmo De Pérdida De La Biodiversidad Global Siempre Cabe Desear Que Las CITES Los Gobiernos Y Las ONGs Actuarán Con Más Celeridad Compañeros Les Queda Tres Minutos Eso Muy Bien Tres Minutos Los Procesos Que Se Llevan A cabo Por Parte De Las CITES Para Para Garantizar La Supervivencia De Las Especies No Son Aplicados De La Manera Como De El Comité Se Ha Centrado En Aquellas Áreas Específicas En Las Que Se Requieren Otras Medidas Ahora Para Combatir El Comercio Legal Han Demostrado Ser Eficientes Eficaces Y Exitosos Siguiente Por Por Como Frase Final Tenemos Haga Una Cosa Hoy Para Ayudar A Proteger La Vida Silvestre Del Mundo Y Lo Que Nos Quiere Decir Es Que Finalmente Depende De Cada Uno De Nos Otros Para Para Ayudar A Que Estas Especies Continúen Con Su Existencia Por Ejemplo Me Me Gostaría Hablarles Aquí Que Aquí Pues Donde Yo Vivo En Imbana Una De Las Especies Más Que Existe Es El Tapir La Gente Ya Empezaba A Hacer Un Poquito De Conciencia Ya Se Sabe Que Está En Peligro Y Pues Ahora Ya No La Ya No Se Sabe Que La Matan O Que La Este La Están Usando Como Antes Perfecto Bien Vamos Terminando Noe Siguiente A A Ver Bueno Si Esa 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 Muy De Gracias Muy Bien Los Felicito Completa La Exposición Muy Bien Miren Que CITES Es Uno De Los Convenios Que Los Forestales No Deberíamos Ignorar No Deberíamos Dejar De Saber Porque Justamente Es Este Convenio A Nivel Internacional Es El Que Permite Regular Los Movimientos Transposterizos De Especies De Flora Y Fauna Silvestre Fíjense Que Estaba Leyendo Un Artículo Muy Interesante Y Dice Que En El Mundo Hay Tres Negocios Que Desde El Punto De Vista Ilegal Son Rentables El Primero Es El Tráfico Y La Comercialización De Armas El Segundo Es El Narcotráfico Y Tercero El Tráfico Y La Comercialización De Elementos De La Biodiversidad Y Justamente Los COPS Que La Importancia Que Tiene CITES En La Conservación De La Biodiversidad Felicitaciones chicos Hay que Mejorar Un poquito Algunas Cositas Tal vez Poner Unas Imágenes Por Ahí Pero El Resto Me Pareció Muy Bien Hay Una Laminita De Gracias Bien Vamos A escuchar Al Grupo Número Cinco Por Grupo Número Cinco Ha sido Con Especial Respeto Con Consideración Yo Pienso Que Es El Mejor Respeto Que Podemos Profesarle A Nuestro Compañero Escucha Cuatro minutos Hicieron Maribel En Anterior Maribel Le Sobró Ingeniero Un Minuto Seis Segundos Muy Bien Vamos A empezar Entonces Vamos A empezar Con William Y Terminamos Con Maribel En Ese Orden Entonces A ver Quién Muchísimas Gracias Tenga La Monta Corre Tiempo Empezamos William Primeramente Buenos días Con Todos Ya Por 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 Pues Con La Siguiente Diapositiva Ya Como frase Introductoria Tenemos Que La Tierra Provee Lo Suficiente Para Satisfacer Las Necesidades De Cada Hombre Pero No La Avaricia De Cada Hombre Esta Frase La Dice Manhattan Y Así Los Convenios De Stockholm De 1972 Como Introducción Tenemos Que Los Convenios Ambientales Internacionales Son Acuerdos Voluntarios O Obligatorios Que Se Firman Entre La mayoría De Los Países Del Mundo Su Importancia Radica En Que Estos Son La Base Para Generar Lo Que Son Las Normas Es Es decir Las Leyes Que Están En Concordia Entre Las Partes Entre Los Países Con El Fin De Regular Las Relaciones De La Humanidad Y Preservar Lo Que Es El Ambiente Este convenio Surge Con El Fin De Combatir Lo Que Es La Problemática Ambiental De Las Distintas Regiones Del Mundo Promovidas Por La Demanda De Los Recursos Y La Contaminación Emanada En Esos Tiempos Y Que Trata Combatir Lo Que Son Los Cambios Climáticos La Biodiversidad Y Ecosistemas De Dar Un Regulamiento De Tener Un Desarrollo Sostenible La Protección De Los Oceanos Y Dar Una Gestión De Residuos Así Como El Control De Las Sustancias Químicas Peligrosas Siguiente Ya La Declaración De Estocolmo Se Dio En 1972 Esta Se Ha Convertido En Una Carta Magna Que Queremos Decir Con Esto Que Que Representa Todos Los Derechos Y Deberes De Una Sociedad Constituida Como Nación Debe De Gozar Y Cumplir Respectivamente Es decir Que Es Un Derecho Internacional Ambiental Y Que Los Estados Deben Introducirse En Sornamientos Jurídicos Las Recomendaciones Y Los Principios Establecidos En No lectura No lectura Pongamos No sirve De Nada Así Así No Tiene Objeto Pongamos La Presentación En Power Poy Es Un Relajo Acá Se ve Al Revés Justo Lo Que Dije En El Encuadre Lo Que Dije De Mañana Las Presentaciones En Power Poy Que idioma Hablan Ustedes Hombre Que idioma Hablan Dios Mío Me Pongo Yo En Conflicto O sea A ver Pero sigan Sin leer Textualmente Pongamos El convenio Que es tan importante Para nosotros Forestales A ver Sigan Ya este convenio Se debate Por primera vez Lo que es La problemática Del medio Ambiente Del Ambiente Haciendo resaltar Lo que es La importancia Del mismo Y para el ser humano Para la humanidad Y los demás seres vivos Este convenio Goza Se dio Del 5 Al 16 De junio De 1972 172 Con la participación De 113 Países Muy bien Rapidito Por favor Siguiente Siguiente Compañero Rapidito Chico Rapidito Muy bien Este Continuando Con la exposición Tenemos Algunos Antecedentes De lo que Vendría A ser El convenio De Estocolmo Y nos Dice Que Este convenio Recabó Trascendentales Inquietudes Que Fueron Tomadas Ya sea Por Las estructuras Gubernamentales Este O por La sociedad Civil Que Buscan Como un Punto Principal Digámoslo Así Lo que Es Enfocarse En la Problemática Ambiental De las Distintas Regiones Del Mundo Esta Problemática Ambiental Que es Causada Por la Demanda De Recursos De La Población Cada Vez Más Abundantes Es decir En Exceso Y A La Contaminación Que Esta Produce Siguiente Muy bien Este De acuerdo con la resolución Número 2398 Convocada En esta Cumbre En 1972 A una Conferencia De las Naciones Unidas Sobre el Medio Humano También Este Conformándose También La Comisión Preparatoria Como una Respuesta Con unos Representantes De Treinta Países Muy bien En esta Reunión Se Se Trascendió Trascendió La Preocupación Universal Por Vincular El Desarrollo Con El Ambiente Es decir Generar Un Vínculo Entre Lo Que Sería El Desarrollo Sustentable Con 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 La Protección Del Ambiente En Esta No Participaron Todos Los Estados Miembros Destacó La Ausencia De Países Del Bloque Soviético Y China Que Son Considerados Uno De Los Más Contaminantes Y No Obstante A la Reunión Asistieron Delegados De 110 Países Muy bien En esta Conferencia Se Decretó Una Declaración De 26 Principios Y 130 Recomendaciones De Las Cuál Podrían Denominarse De Manera General Una Representación Ecológica Del Mundo Comprendida En Siete Grandes Principios Estos Principios Contemplan Aspectos Como Ordenación De Los Asentamientos Humanos Y Los Recursos Naturales La Contaminación De Los Mares Es Como Ya Lo Venía Diciendo Antes Que Trata De Vincular El Desarrollo De Las Personas De La Humanidad Tratando De Conservar El Ambiente Otro Logro Fue La Insaturación De Programas De Las Naciones Unidas Para El Medio Ambiente Que Es El Penuma El Objetivo De Este Es Estimular A Las Naciones Y Dirigir Los Esfuerzos Para Participar En La Procuración Y Conservación Del Medio Ambiente Ya Llego Yo Con Los Objetivos Del Convenio Para Que Este Convenio Se Se Haya Dado Necesitaron Construir Primero Un Medio Práctico Que Este Nos Decía Que Es Para Fomentar Y Proporcionar Directrices Para Proteger Y Mejorar El Medio Humano O El Ambiente En Donde Vimos Y Este Podría Corregir E Impedir Que Se Lo Dañe O Se Como Que Dice Aquí El Menos Cabo Dicho En Medio Que Se Lo Dañen Sí La Aprobación De Una Declaración Para Medio Ambiente Primerito Este Es El Concepto Fundamental Que Se Tenía Como Propuesta Para La Unesco Y La Unesco Debería Redactar Una Declaración Universal Sobre La Protección Y Preservación Del Medio Ambiente También Nos Decía Que Al Igual Que La Cove Mar Que Es Como Quien Dice La Carta Magna De Terrestre Como Los Mares También Y Los Océanos Vamos Con Las Características Del Convenio Este Convenio Consta De Siete Proclamaciones Introductorias Y De 26 Principios Se Le Dice Que Es El Derecho Fundamental Del Ser Humano A Las Condiciones De Vida Adecuadas En Un Medio De Calidad Para Que Este Medio Le Permita Llevar Una Vida Digna Y Gozar De Bien Estar El Principio 21 De Estocolmo Establece La Responsabilidad De Los Estados No Solo Es Para Que Este Principio No Solo Nos Da Como Que Directrices Para Que Nosotros Estemos Bien Sino También Le Da Responsabilidad A Los Estados Para Velar Porque Las Actividades Realizadas Dentro De Otras Características Son Que El Principio 3 De Río Destaca El Derecho Del Desarrollo Y Este Debe Ejercerse De Forma Tal Que Se Responda Equitativamente A Las Necesidades Y Desarrollo De Ambientes Y Preservándolos Todo Esto Para Las Generaciones Futuras Como Quien Dice Un Principio De Sostenibilidad Y Los Estados Deberán Aplicar Y Aplicarse Al Criterio De Precaución O sea De Ser Más Precavidos En Cuanto Al Ambiente Y Los Estados Tienen Responsabilidades Comunes Pero Diferenciadas O sea Esto Quiere decir Que Todos Tienen Que Proteger El Ambiente Pero No Vamos A Aplicar Las Mismas Leyes En Un País Como En Otro Porque Cada País Es Independiente Y Los Principios 13 15 17 y 18 Estos Nos Dicen Que Se Necesita Planificar En Materia Ambiental Y En Desarrollo Rapidito Por Favor Continuemos Continuando Con Las Características Del Convenio Tenemos Que Todos Los Estados Deben Velar Para Que Principalmente Para Que Las Personas Tengan Acceso A La Información A La Participación Pública A La Adopción De Decisiones Y A La Justicia En Materia Ambiental También Nos Dice Que Debe Haber Una Relación Reciproca Entre El Comercio Internacional Y La Conservación Y La Protección Del Ambiente Los Estados También Deben Reconocer Y Apoyar Debidamente A La Identidad Cultura E Intereses De Sus Pueblos Y Hacer Posible También El Desarrollo Sostenible También Nos Dice Que Las Mujeres Son Una Parte Fundamental En El Ordenamiento Del Ambiente Y En El Desarrollo Por Lo Cuál Es Indispensable Su Plena Participación También También Nos Dice Que En Este Convenio Se Les Pide A Los Estados Que Asuman Una Responsabilidad Y En Caso De Que Existan Daños Este Se Haga Una Internización Siguiente Por favor Dentro De Los Principios Tenemos Que El Ser Humano Tiene El Derecho Fundamental A La Libertad La Igualdad Y El Disfrute De Las Condiciones De Vida Adecuadas En Un Ambiente De Calidad Que Le Permita Llevar Una Vida Digna Los Recursos Naturales También Deben Preservarse En Beneficio De Las Generaciones Presentes Así Como De Las Futuras Los Seres Humanos Ay Perdón Los Recursos No Renovables Deben Emplearse De Tal Manera Que Se Evite Su Agotamiento En El Futuro Y También Nos Dice Que Debe Ponerse Fin Debe Ponerse Fin A La Descarga De Las Sustancias Tóxicas Otro De Los Principios Es Que Debe Impedirse La Contaminación De Los Mares Y Que El Desarrollo Económico Y Social Sea Indispensable Para Asegurar Al Hombre Un Ambiente De Vida Y Trabajo Favorable Además En Uno De Los Principios Se Reafirma La Importancia De La Asistencia Financiera Y Tecnológica Y Se Menciona La Importancia De La Estabilidad De Precios Y La Obtención De Ingresos Por Materia Prima Para La Ordenación Del Medio Ambiente Sobra Tres Minutos ¿Listo? Se Van Quedan Sin Exponer Bueno Ya Este En Los Principios De Este Convenio Se Nombra Que Se Cita Perdón A La Planificación Como Un Instrumento Muy Importante Para La Protección Del Ambiente Y Se Solicita Confiar A Instituciones La Tarea De Planificar Administrar Y Controlar Adecuadamente La Utilización De Los Recursos Ambientales También Se Estipula El Papel Indispensable De La Educación Ambiental Y Se Busca El Fomento De La Investigación Y Desarrollo Científico Especialmente En Países En Desarrollo Continuando Con Otros Principios Nombran Que Se Establece El Derecho Soberano Para Explotar Los Recursos Naturales En Conformidad Con La Carta De Las Naciones Unidas Situadas Fuera De La Jurisdicción Nacional También Se Nombra La Cooperación En Materia De Inemnización A Las Víctimas De Contaminación Y Otros Daños Ambientales La Cooperación Entre Los Estados Y Las Organizaciones Internacionales Para Reducir Eliminar O Evitar Los Efectos Perjudiciales Para El medio Bueno como Conclusiones tenemos que este convenio surgió en 1972 con el fin de combatir la problemática ambiental que fue promovida por la demanda de los recursos y la contaminación emanada de los procesos productivos También tenemos que este convenio fomenta y proporciona directrices para proteger y mejorar el medio humano en relación con el ambiente Este convenio tiene un enfoque antropocéntrico es decir que el derecho fundamental del ser humano a condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar del bienestar Los principios del convenio de Tocolmo adjuntan la responsabilidad de los estados sobre las actividades ambientales y su impacto dentro de su jurisdicción continú continuando con las conclusiones tenemos que el principio 13 a 15 y el 17 y 18 tienen la necesidad presentan la necesidad de planificación administración y control de los recursos con fin de obtener sus máximos beneficios sociales económicos y ambientales para todas también otro principio fomenta el intercambio de información científica para favorecer su amplia difusión y facilitar la solución a los problemas ambientales este también otro principio es la importancia del convenio de stoncomo es que busca la liberación de la humanidad y el ambiente de los efectos de las armas nucleares y todo medio de destrucción en masa para finalizar este tenemos la frase que dice hay un nuevo entendimiento universal de que las fuerzas del mercado de mercado son esenciales para el desarrollo sostenible este lo dice Kofi Alan ya está Inge muy bien gracias a ver vamos primero primero felicitaciones buen trabajo pero hay que ir mejorando primero la presentación tiene que ser en powerpoint es la razón por la cual no se demora porque la ustedes saben que pdf es un procesador de ingenio es que yo no tengo powerpoint mi computadora y hablamos con los compañeros del curso y vimos la velocidad del internet y el mío era el que estaba mejor pero yo como no tenía powerpoint les dije que voy a ponerles en pdf fue por eso de ahí si le enviamos en powerpoint tratarán de solucionar aquello no fue la exposición entonces les decía primero vamos tomando en cuenta unas cuestiones desde el punto de vista de la forma todas las láminas tienen el mismo formato es decir unas tienen figuras otras no tienen todas deben tener el mismo formato por favor entonces eso para que retroalimenten para las próximas posiciones pues si no hay nada sirve que yo les vuelva a decir y no lo lo cumplamos recuerden que la óptica la mirada la meta debe estar allá en el proyecto de tesis y justamente mi sensualidad es para que ustedes realmente puedan prepararse para la presentación de su tesis para mí eso es lo fundamental y ustedes ya están prácticamente en cerquita de poder llegar a esa instancia que es de fundamental importancia en la formación profesional como estudiantes entonces tomar en cuenta que miren yo diría algunas conclusiones fundamentales que faltaron sacar por ejemplo estocolmo viene a constituir como dijeron al principio de la carta magna del derecho ambiental yo siempre digo que para mí la génesis el origen del derecho ambiental es estocolmo porque en estocolmo prácticamente se comenzaron a esbozar las primeras preocupaciones de la humanidad por la contaminación del ambiente y justamente en estocolmo es cuando nace el día del ambiente que se celebró justamente el día el día 5 de junio en estocolmo se declara realmente el 5 de junio como el día mundial del ambiente sin embargo la traducción también que se hizo de los textos en inglés a español hizo que se tergiverse la verdad y se dice medio ambiente por ese día que se celebraba el 5 de junio el día mundial del ambiente me acuerdo que habían puesto los estudiantes de la carrera día mundial del medio ambiente poco de gente me llamaba para decir en aquello y yo les dije a los chicos cambien muchachos no puede ser que los dos de forestal utilicemos la palabra medio ambiente está bien que lo maneje otra gente que no conoce nosotros no en estocolmo nació el día mundial del ambiente y entonces los chicos modificaron a tiempo por eso después pusieron ya día mundial del ambiente entonces miren la importancia que tiene estocolmo entonces primero en la preocupación ambiental en la preocupación como decía Jackson no solo del ser humano no solo del ambiente sino también en la preocupación justamente de los mares ayer justamente se desarrollaba el día de los océanos el océano generalmente es dador de mucha vida se encuentra una cantidad de biodiversidad sin embargo ahorita ustedes ven que la contaminación incluso del coronavirus está llegando hasta la contaminación a los mares entonces miren lo interesante que han significado este tipo de convenciones internacionales y lógicamente este tipo de convenciones internacionales son las que han dictado la doctrina para poder avanzar en el derecho ambiental yo diría que el derecho ambiental se nutre de todas y cada una de esas convenciones que se han ido sucediendo a lo largo de la historia de la humanidad unas más otras menos por ejemplo yo diría que son determinantes realmente en el desarrollo del derecho ambiental para mí estas dos convenciones tanto la de Estoncolmo 1972 como el río de Janeiro 1992 pero cada una de las diferentes convenciones que se han ido sucediendo han ido brindando su aporte es la razón por la cual entonces los estados han tenido que incorporar en su legislación entonces todos estos aspectos que se han ido dando en las diferentes convenciones internacionales así que finalmente quiero felicitarlos a todos han hecho un gran esfuerzo de poder cumplir con su trabajo de poder hacer un trabajo de investigación bibliográfica que nos permita ampliar el conocimiento ampliar realmente el nivel de conocimiento que vamos abordando en la asignatura justamente esa es mi intencionalidad es decir que el estudiante vaya teniendo más horizontes más visiones y que lógicamente esas visiones las vayamos interiorizando ¿verdad? porque de nada sirve que solo las consulte y las venga a leer acá si no tengo la posibilidad de interiorizarla así quisiera por lo que la siguiente exposición primero sea una exposición de carácter magistral es decir con todas las observaciones que he realizado segundo realmente que sea utilizando las láminas y sin leerlas textualmente eso es de fundamental importancia para que ustedes ya vayan interiorizados así que realmente aprovecho esta ocasión para felicitarlos han hecho un muy buen trabajo alentarlos a que siempre seamos perfectibles nada es perfecto todo es perfectible es ir retroalimentando este tipo de observaciones así que felicitaciones a todos y a todas por su trabajo que he realizado ¿no? bien finalmente para poder recuerden que son solo dos horas entonces hay que un poquito apresurarnos en la exposición si yo tenía previsto continuar con la segunda parte del derecho ambiental sin embargo ya casi estamos sobre la hora así que vamos a vamos a dejarlo para la próxima clase vuelvo un poquito a hacer acuerdos nuevamente las responsabilidades que tenemos no nos olvidemos de estar visitando siempre la página de la asignatura en el EVA para poder ir viendo las tareas por un lado por otro lado no se olviden entonces que la próxima semana entonces está listo tomarse la prevista de la primera unidad entonces va a ser un examen de opción múltiple en 20 minutos de lo mismo que hemos estado estudiando acá no hay conceptos no hay definiciones nada de este tipo de cuestiones ¿no? y lógicamente la idea es de irnos preparando para el trabajo final que es tratar de hacer un panel foro sobre construcción de políticas ambientales yo les había señalado ustedes en el encuadre que no es mi intencionalidad sacarlos como expertos en derecho ambiental o como conocedores del derecho que se dio en el país sobre lo que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad pero si me interesa realmente que salgan con mucho sentido común y los forestales si hacemos generación de políticas si hacemos generación de estrategias si hacemos generación de ordenanzas y justamente nos estamos preparando para poder al final hacer la estructuración de una política ambiental puede hacer que ustedes en su ejercicio profesional ya como futuros ingenieros e ingenieras forestales les vaya a tocar desarrollar una política ambiental y justamente para poder desarrollar una política ambiental es de fundamental importancia el conocimiento de la legislación ambiental así de que entonces si Dios lo permite nos vemos la próxima semana la próxima semana damos la premita y ver si avanzamos un poquito en el análisis de los contenidos y justamente ahí vamos a seguir interiorizando los ocho principios que de alguna manera recogen lo que se han ido dictando en todas y cada una de estas convenciones internacionales así que les agradezco a ustedes por la atención no sé tal vez si hiciste alguna pregunta alguna observación al respecto tal vez yo Inge una preguntita a ver ya ya no más este para el día de la prueba que nosotros tenemos que entrar digamos a las siete y media a la prueba en el EVA o cómo tendríamos que hacer muy buena pregunta a ver igual empezamos la clase a las siete y media como estamos yo tomo lista doy las indicaciones que siempre doy de la planificación académica de la asignatura y luego de eso entonces más o menos creo que a partir de las ocho ya está habilitada a esa hora ya les habilito entonces en el EVA para que ustedes puedan ingresar a hacer su evaluación de la unidad número uno y disponen de un tiempo de veinte minutos para poderlo hacer terminada la prueba a continuación continuamos entonces con el avance de la segunda parte del derecho ambiental ¿está claro? Inge ¿alguna otra pregunta tal vez? ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra algún otro comentario alguna sugerencia de los convenios internacionales? ¿qué tal? ¿estamos de acuerdo todos? a ver sí muy bien no sé si tal vez ustedes me pueden aclarar algo de Tania la cita Tania Verde Soto si tuvo algún problema no sé Katy si a usted le comunicó algo por favor porque solo ella nos faltó en la clase a mí no me gusta dije Tania no tenía internet ya perfecto ya le justificamos por favor si me puede escribir algo justificando a mi WhatsApp que lo pueda hacer pero no hay ningún problema si tiene problemas en internet pues sabe que no se puede luchar contra la tecnología vuelvo a repetir chicos por favor traten de revisar siempre la página en el EVA para de esa manera poder levantar sus tareas y recuerden que las notas las van elaborando ustedes así que muchísimas gracias por la atención si Dios lo permite entonces nos vemos el próximo martes entonces para poder hacer la prueba y luego continuar con el avance de los contenidos que tengan una excelente semana que Diosito los bendiga y que les vaya muy bien hasta luego chicos hasta luego gracias hasta luego hasta luego estén muy bien gracias gracias